Salió del Congreso Nacional por la puerta trasera, junto a su hijo Omar Fernández, hacia la residencia de su madre Yolanda Reina, donde duró alrededor de 20 minutos. A su salida de la residencia, Fernández saludó a las personas que estaban a su espera. Rehusó hablar con periodistas. No me ha pasado. No estaba con la presa, ya todo es privado. ¿Pero qué le pareció eso de Danilo Reina? Cerca de la una y media de la tarde, almorzó en uno de los salones del Centro de Negocios del Banco BDI, junto a sus hijos Omar y Nicole Fernández, al igual que su madre. También le acompañaron los empresarios Juan Bicini, Luis Manuel Bonetti, Nicalo Bermúdez y sus compañeros de la política, Temisto Clés Montaz, de Andino Peña y Gladys Gutiérrez, entre otras personalidades. El expresidente se desplazó después a la Fundación Global, donde según las informaciones suministradas por su encargada de prensa, iba a estar hasta tanto partir a su casa, ya que no tenía previsto acompañar en ninguno de los actos de toma de posesión a su esposa, la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Carla Araujo, Informativos Teliantillas.